Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que calcule sabiendo, vamos a meterle él, sí, partículas atómicas, la vamos a llamar. Partículas atómicas. Si no lo habéis dado, yo os lo explico, ¿vale? El átomo tiene, cada átomo tiene tres tipos de partículas. Tiene protones, neutrones y electrones, ¿vale? Voy a poner aquí la explicación. El número atómico, Z, es el número atómico. Esto no lo habéis dado, ¿no? Esto lo vais a dar. Número de protones. Luego está A, que es el número másico, que es el número de protones más el número de neutrones, que yo le llamo P más N, ¿vale? Número de protones es P. Entonces, ¿cómo se saca cada uno del otro? Mira, pues el número de protones es muy fácil. El número de protones es igual a Z, que es el número atómico, ¿vale? Luego está el número de neutrones, que es, si el número másico son los protones más los neutrones, que están en el núcleo, pues entonces el número de neutrones va a ser el número másico menos el número atómico. Es decir, los protones más los neutrones menos los protones, porque dan los neutrones. Y luego está el número de electrones, que es E, que E en un átomo neutro es igual al número de protones, ¿vale? Entonces el átomo está formado por un núcleo de protones y neutrones, muy juntos, que son partículas muy grandes con mucho peso, comparado con el electrón. Los electrones están dando vuelta alrededor, ¿vale? Del núcleo del átomo. Y ya está, ¿vale? ¿De qué sirve esto? Bueno, cuando pongáis el microondas, usáis internet, si nadie hubiera estudiado esto, no tendréis nada de lo que tenéis ahora, ¿vale? Por si alguien me dice, ¿esto para qué vale? Para que estéis vivos, básicamente, ¿vale? Si no se hubiera descubierto estaréis vivos, sí, pero viviréis menos, en peores condiciones, no tendréis internet, no tendréis un montón de cosas. Bueno, pues yo voy a pedir, dime el número atómico. Z. Leer, Z. Escribir, dime el número másico, A. Leer, A. Y luego quiero que me escriba los tres. El único cálculo que tiene que hacer es el número de neutrones, que es N, que hemos dicho que es el número másico menos el número atómico. Y todo lo demás lo tiene ya. Pues decir, escribir, el átomo tiene Z por por ser un poquito más voy a poner protones igual a Z y electrones igual a Z también. ¿Vale? Digo en un átomo neutro. En un átomo neutro es que tiene el mismo número de protones que de electrones. Cuando ya los átomos no empiezan a ser neutros, se empiezan a combinar. Cuando se combinan, empiezan a dar cosas como moléculas, que son conjuntos de átomos y si esas moléculas se ponen se ponen unas con otras y se ponen se forman estructuras complejas, al final resulta a la vida que sois vosotros. ¿Vale? Vosotros sois conjuntos de átomos. Más o menos complejos. El átomo tiene P protón. Y como yo soy muy flojo esto es un ejercicio que vais a tener que hacer. ¿Qué haces? Ya mismo darán una tablita y ya está. Tenéis que rellenar. Pero ya sabéis tenéis que hacer una cuenta nada más que resta dos números y sabéis que el número de electrones es igual número de protones y es neutro. Luego os pondrán cosas que no son neutras iones y tendréis que sumar resta uno. Esto es muy fácil. Venga. Venga, por ejemplo el oxígeno. El oxígeno tiene dos qué. Dos qué tiene. Pero si no lo sabéis que hacéis hablando. ¿Qué tiene el oxígeno? Dos átomos de hidrógeno. Esto se ha quedado grabado. ¿Vale? Cállate porque si no va a quedar en ridículo. Venga. Oxígeno. Número atómico. Ocho. Eso es el número de protones. Entonces tiene ocho protones y dieciséis de número más. Entonces tiene ocho protones y ocho neutrones y ocho electrones. Os voy a poner esto lo digo yo. La gente se ríe pero yo opino que el carbono bueno a ver si alguien lo ve como yo. El carbono tiene de número atómico seis. Tiene seis protones. Y tiene de número másico doce. Atención a los números que da. El átomo tiene seis protones y seis neutrones y seis electrones. El seis, seis, seis de quién es el número. Ya está. Yo creo que la vida es porque la vida está basada en carbono. La vida es maligno. Pero esa es mi opinión.